que hace el gan que hace el gan tardado tardado siempre siempre tardado como bien decía el título vamos a hacer unas pepas unas galletitas si no tenés que ir a comprarla a los kioscos a los almacenes a los supermercados y que también te va a servir para salir a elaborar las puedes hacer poner en mantejitas y las vendes así que esto lleva así mira mantequilla manteca así bien fácil para que las puedas hacer y salir a vender y hacerla dinero azúcar acordate que al final van a estar todos los ingredientes como siempre ralladura de limón que tiene un aroma espectacular acordate no poner la parte blanca porque eso es amargo un poquito de vainilla y vamos a mezclarlo y en lo que yo mezclo esto acuérdate de suscribirte al canal de darle like a los vídeos y de compartirlos tengo que contarte que el 90% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritas al canal así que no sé qué estás esperando para suscribirte que es gratis así que echarle candela suscríbete y dale que va mira qué fácil que es cuando tienes la manteca pomada ya está la mezcla está ahí y ahora lo que vamos a ponerle es un huevo y una yema que se me rompieron como habrás visto vos querías ver la yema enterita no se rompió también lo vas a mezclar podría agarrar un batidorcito para este instante como me gusta ensuciar mi mini batidor galletitas pepas super ricas contame después como le dicen en tu país y no vamos a decir que es difícil porque mira lo rápido que lo estamos haciendo viste super difícil si ahora vamos a cernir harina tres ceros harinas común y acá tengo una pizca de sal y polvo para hornear o polvo royal como le dicen también la vas a cernir y ahora la vas a unir con este o con el otro o con cualquiera de todo lo que ensucié hasta formar una masa una vez que tenés la masita así mezcladilla ahora la vamos a llevar a la heladera media hora por lo menos para que tome formita que se enfríe y en ese momento mientras tanto voy a prender el horno para que vaya tomando temperatura si esto la heladera prendo el horno y a 180 grados y las vamos a cocinar cuando salen las ponemos en una placa de manteca y las tiramos al horno con un poquito de membrillo ok chau bueno esta ahora vamos a tratar de tocarla un poquito vamos a hacer unos rollitos del tamaño más o menos que quieras la pepa y las vas a cortar acuérdate que esto después va a ir así en la placa y te vas a hacer así ¿si? un agujerito podríamos hacerlo un poquito más gordos ¿no? el sabor se crece si achicas el chorizo epa menos mal que dije achica y no arrima poc ahí más o menos de un centímetro poc y estas las vas a poner en una placa que esté enmantecada y vas a hacer así un agujerito si querés la podés hacer una bolita para que no se te haga tanto lío si lo vas a hacer para vender acordate que esto va a ser bien artesanal ¿si? bueno así vas a ir poniendo todas con un agujerito en el medio y después le vas a poner yo te voy a mostrar esto ahora membrillo y le haces ok así a todas y las llevamos al horno ¿si? chau me quedo mira ¿listo? ¡che! ¡che! estas están calientes esta la dejé más doradas y las hice redondas para que veas la diferencia las hice bolita y después le clave el dedo y estas son las que viste como las armé cortaditas en en rollitos ¿si? así que es una manera genial de empezar con algún emprendimiento hacer tus propias pepas no no solo para vender sino para no tener que estar gastando dinero en en los supermercados porque esto es mucho más rico más sano ¿ok? ahí tenés las pepotas pepas ¿listo? riquísimas acuérdense de suscribirse de darle like a los videos eso nos ayuda mucho y nada háganlas disfrútenlas ¿si? ajá adiós 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 adiós